Y vinieron unos amigos muy queridos de toda la vida a proponerme que como supuestamente, lo digo con todo respeto, el gobernador de Antioquia está en una situación complicada y se pueden presentar nuevas elecciones a que yo presentara mi nombre a la gobernación de Antioquia. Yo le digo, están locos, no hay riesgos. Primero me parece una falta de respeto, ponerme yo ahora como a brincar encima de lo que pueda significar Aníbal Gavillé. Y segundo, realmente yo no estoy interesada porque creo que aquí hay gente joven, hay gente muy buena, hay gente con mucha experiencia que si se da eso, pues puede aspirar. Pero yo tomé una decisión de retirarme de todo electoral y no voy a caer en esa trampa. El espacio de la política, del debate, de la controversia, no puede simplemente resumirse en Álvaro Uribe y en Gustavo Petro. Yo creo que todo eso que ha venido saliendo contra él, yo siempre he dicho, hombre, eso dejemos a la justicia, la justicia verá cómo, de qué manera actúa, de qué manera falla en derechos, no en querencias o en malquerencias. Yo creo que el expresidente Uribe le legó al país una serie de actos, de decisiones, de conductas que muchos sectores apoyan, otros no. Y por lo tanto yo creo que dedicarse a escribir, dedicarse a opinar, dedicarse a la vida del país no es malo. O sea, eso también es muy importante porque el país necesita pensadores y pensadoras. No solamente que sean de la derecha o de movimientos alternativos, sino en general como un ejercicio ciudadano. Yo creo que hay muchas investigaciones muy contundentes, en algunos casos en el tema probatorio, pero lo que uno tiene que pedir al país, mire, yo creo que el bien más importante de una sociedad es la justicia. Y por esa misma razón la justicia tiene que actuar. Tiene que actuar con independencia, tiene que actuar con sobriedad, tiene que actuar sin disbombancias, tiene que actuar fundamentalmente en lo que significa precisamente la justicia. Yo digo, lo están juzgando, lo están investigando y simplemente no para él, para todo el mundo. Yo creo que es fundamental la posibilidad de tener todas las garantías en un proceso. ¿Cómo le puede decir usted a una persona como Gustavo Petro Piedad que se retire cuando lo que sueña es ser presidente de Colombia? A ver, es que el sueño de la presidencia no es un sueño personal. Yo creo que el sueño de la presidencia y en un momento determinado es realmente buscar lo que más le convenga al país. Petro es una persona inteligente, es un tipo brillante, pero es una persona que piensa más como en lo que él cree y en lo que él quiere, y mucho menos en lo que requiere el país. Yo lo que digo es que somos personas que polarizamos, que no dejamos transitar un debate diferente. En los movimientos alternativos tienen que surgir personas que no tienen que ser de 20 años ni de 30 años, personas que pueden tener la edad que tengan, pero que piensan en el país sin egoísmos. ¿Qué la desilusionó de la política? ¿O por qué se va de la política? ¿Por qué dijo hasta aquí voy a poner un punto y ya, chao, me voy, hago análisis, acepto entrevistas, voy a foros, participo con mi opinión, pero me retiro de la política? ¿Qué la desilusionó? A ver, Vicky Cita, yo a partir de mi ejercicio electoral en la campaña del 2018, comprendí que ser política en este país para una mujer como yo, ha luchado incansable por la paz, es muy difícil debido a problemas estructurales de participación y reconocimiento. Yo, por ejemplo, me ponía a pensar en la campaña de suicidio de tantos años que contra mí fue tan fuerte que ganó más esa campaña que la propuesta de ese país, cerró posibilidades de alianzas, cerró posibilidades de reconocimiento. Y tengo una profunda decepción de procesos, de personas que se han autoproclamado alternativas diferentes al poder, ya establecidos y resultantes igual de convenientes y utilitaristas, porque pensaron más en las estratagemas electorales que obviamente en la reciprocidad, la solidaridad y los principios. Yo renuncio a esta forma de ser política porque estos años fuera del escenario me han demostrado que es urgente, como dije ahora, hablar más, no se hacer más y también que se necesitan mejores tácticas alejadas de lo que son cálculos electorales, Vicky. Por eso decido partir de lo anterior, pues, de ese tipo de política, reinventándome, construyendo nuevos debates, forjando una política que se parezca más a la vida de la gente, como le he dicho, y que nos permita amar mucho más a este país. Yo, pues, hace ya algún tiempo no hablo con el presidente Maduro. Yo estuve muy enferma el año pasado y eso me retiró mucho de muchas actividades. Lo vi en el pueblo de Sao Pablo, en La Habana, recién salida yo de la clínica. Nos saludamos, un salido de manos de lejos, pero, pues, obviamente no he vuelto a hablar con él. Pero no puedo olvidar lo que hizo por la paz, lo que hizo por toda la gente, a pesar de que nos quitaron la mediación por su condición humana, que obviamente está, que obviamente, pues, está muy firmada por proyectos políticos diferentes. A mí un día, hablando con Germán Vargas, y no hace mucho, hace muy poquito, por un tema que tenía que ver con la paz, él me dijo, ¿usted vio la película o el documental que hicieron contra Chávez? Yo le dije, no, hermano, yo no vi eso. Y me dijo, pues, vale la pena que lo vea y que demande o que denuncie, porque ahí hay un personaje exactamente igual a usted que lo presenta como una persona que no hace negocios, que la relación iba mucho más allá y eso hace mucho daño. Yo pienso que un documental tiene que ser objetivo, tiene que ser serio y no simplemente centrarse en una persona. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me hicieron todo lo habido y por haber, ya inclusive en un fallo de un juez de la República. Yo no creo, yo creo que es importante, no simplemente no, es importante porque puede dar a conocer hechos que se concatenan y que dan lugar a mostrar una política de seguridad democrática que no era la que requería el país, que no era la que necesitaba el país y que devino en casos tan desafortunados como lo que es las ejecuciones extrajudiciales. Desde esa perspectiva, yo lo veo ahí. Yo creo que hay una cosa que aquí no hemos hecho y lo vamos a tener que hacer, Vicky, o bueno, los que están en el Congreso, que es concatenar lo que es el delito de odio, porque eso es lo que ha vivido la sociedad colombiana últimamente. El odio y con ese odio se hace muchísimo daño porque se aprovecha precisamente para la vindicta. Yo no he visto a Macarife, yo creo que los documentales son interesantes, son importantes en la medida en que cuenten con sobriedad la verdad y en la medida que le sirvan a la gente para formar pensamiento crítico y no para formar venganza.